Son las 7 de la mañana y un minutos y allí también estuvo el alcalde encargado, el secretario de planeación, Yair Santana. ¿Esto por qué? Porque es que Arauca capital es donde más se están presentando accidentes de tránsito. Y la verdad que la administración municipal estaba a la espera que se firmara este convenio para poder organizar la parte vial en la capital del departamento de Arauca. Y la verdad que la administración celebró la entrada en vigencia de este convenio debido a que se han incrementado los accidentes en la capital del departamento. Es que uno a veces ve hasta cuatro personas en una motocicleta con niños, personas que pasan los semáforos en rojo, personas en contravía, personas que no respetan las señales de tránsito. Y la verdad que esto está causando mucho, 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 mucho daño al departamento de Arauca y sobre todo en la capital. Porque en otro municipio donde más se presentan accidentes de tránsito es en las vías. Pero en Arauca capital son en el casco urbano, personas que no respetan los pares. Y la verdad que la administración municipal a través del alcalde encargado, Jair Santana, pues celebró que entra en vigencia este convenio. Un saludo especial para usted. Agradecerle por este importante convenio que se está realizando el día de hoy. De verdad que hemos visto grandes accidentes aquí en nuestro municipio de Arauca. Y como lo manifestaba la doctora Mercedes, yo pienso que no es solamente un compromiso de usted como gobernador, de nosotros como administración, de la Secretaría de Tránsito. Sino que también es una responsabilidad de la comunidad, de los padres de familia. Porque hemos visto que la mayoría de los accidentes son jóvenes. Encontramos haciendo diferentes actos también en nuestras calles. Y es invitar a la comunidad, es invitar también a los padres de familia a que tengamos responsabilidad con nuestros hijos cuando les entreguemos un vehículo. Muchos de esos jóvenes ni siquiera tienen licencia de conducción. Entonces es, digamos, conciencia de todos. Yo pienso que este es un proceso de conciencia de todos y de responsabilidad también de todos nosotros. Entonces, de parte de la administración gobernador, muy agradecidos con este convenio. Y esperamos que con la realización de este convenio no lo veamos de pronto como es que nos va a perseguir la policía. Sino que tomemos verdadera conciencia porque para una ciudad tan pequeña como es Arauca, hemos visto que la accidentalidad ha aumentado cada día. Entonces la idea es que podamos con este importante convenio reducirlo. Nosotros como administración municipal también tenemos un proceso para todo el tema de señalización que muy pronto estará saliendo. La idea es que podamos articular con la doctora Miriam, con la Secretaría de Tránsito Departamental. Podamos también hacer este proceso de articulación y así podamos contribuir también a mejorar todo el tema de la accidentalidad en nuestro municipio. Ahí estaba el alcalde encargado, Jair Santana, hablando sobre este tema.